Rocafort, don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, estamos asistiendo a una legislatura plagada de leyes encaminadas a cambiar nuestro modelo de sociedad. Desde luego, hay una agenda, una hoja de ruta, plenamente definida. Este gobierno ha abandonado la economía, ha abandonado los problemas reales de la sociedad y lo único que quiera es transformarla. No quiere darle soluciones a una sociedad ya reconstituida desde hace milenios, sino que quiere transformar una nueva sociedad y con eso arreglar los problemas. Pero no lo va a conseguir y va a agravar aún más la situación de esta sociedad que está cada vez más enferma por culpa de este gobierno y su hoja de ruta. ¿Qué le parece la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que determina que el aborto no es un derecho constitucional? Pues desde luego una sentencia maravillosa, una sentencia que hace justicia. Llega un poco tarde, 50 años, 50 años donde han sido abortados, que se sepa, 70 millones de niños estadounidenses. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Desde luego ha habido una gran lucha de movimientos pro vida, de asociaciones, digamos, de tipo religioso, de tipo también laico, que han conseguido este gran triunfo que consiste en poner freno a una locura que además todos esos niños que han sido asesinados, más de 70 millones, han sido asesinados en un genocidio que se ve ahora mismo que ha sido completamente ilegal. Porque la sentencia que ha sido adoptada el viernes pasado es la que tenía a veces adoptado en el año 73, si no fuera porque estábamos en un mundo enloquecido por el mayo del 68 de Francia. ¿Y qué le parece que aquí en España, según la nueva ley trans que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros y que debe ser ahora debatida parlamentariamente, un niño o una niña de 16 años puedan decidir que quieren cambiar de sexo y no necesiten para ello ni siquiera el permiso de sus padres? Pues desde luego una locura. O sea, dentro de los grados de dictaduras que hemos sufrido, dictaduras en el mundo me refiero, dictaduras comunistas, dictaduras nazis, yo creo que esta es la peor de las dictaduras, porque es que solamente hay que ver los efectos que está causando en la sociedad. O sea, va directamente a atacar a la infancia, va a destrozarla, sabiendo además de la debilidad que tienen, digamos, personas que están, digamos, en el comienzo de su adolescencia. Lo que buscan es destruir personas y crear esclavos. Estamos ante una nueva esclavitud que nos trae esta izquierda desquiciante apoyado por parte de la derecha liberal, ante la cual, desde luego, que hay que rebelarse, porque, como digo, van a transformar el mundo, pero de una forma totalmente nefasta y de una forma desconocida hasta el momento presente. Desde luego no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque estas leyes ya son ataques directos a los niños. Así hay que verlo. Están corrompiendo, corrompiendo. Quiero decirlo bien claro, a los niños con este tipo de leyes, en este caso de esta necia de Irene Montero, que no ha hecho nada en su vida nada más que hacer daño. Decenas de miles de personas ya se han rebelado y salieron ayer a las calles de Madrid justamente para protestar contra estas leyes que van en contra de la dignidad humana. Pero, ¿qué es lo que puede pretender un gobierno con esta ingeniería social que está llevando a cabo este? Pues lo que quiere es convertir España en un campo de esclavos, que lo único que hagan es cada cuatro años votarles, perpetuarles en el poder, mientras ellos siguen robando, siguen estafando, siguen socavando la economía nacional y creando elementos destructivos en la sociedad que además dividen mucho al pueblo y que de alguna forma, sobre todo, hacen daño en la infancia. En definitiva, lo que quieren es generar nuevos esclavos. Estamos ahora mismo en una época donde hay que abolir esta nueva esclavitud porque eso es lo que están causando en la sociedad. Son decenas, cientos, millones, cientos de miles, millones de nuevos esclavos con este tipo de leyes totalmente artificiales que luego, además, cuando uno se da cuenta de los errores que han cometido, ya no hay vuelta atrás. Realmente es un punto de nuevo de retorno y, como digo, estamos viviendo ahora mismo en estos tiempos la peor de las dictaduras que ha habido la humanidad, que es la dictadura de los locos. Don Guillermo Rocafort, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un saludo. Muy buenas noches, don.